Número 1, aquí del pueblo, para que se acabe el comentario, le digo a usted la más querida, y gente, ellos son mis hijos. Número 1, aquí del pueblo, para que se acabe el comentario, le digo a usted, que se acabe el comentario, le digo a usted, que se acabe el comentario, le digo a usted, un comentario, le digo a usted, que se acabe el comentario, le digo a usted. ¡BRAVO LA ¡Gracias!